Bienvenidos a Romelina lo explica todo, para esta semana les traigo mis editoriales favoritas para leer clásicos, así que empecemos. Así que vamos a empezar un poco básicos, porque yo sé que leer clásicos no es fácil, que a veces uno no sabe qué edición escoger, o por dónde empezar, o con qué autores, bueno, comenzarse, iniciarse en esta lectura de clásicos, que a veces por su tamaño suele ser muy atemorizante enfrentarnos a este tipo de lecturas. Y al principio, en mis primeros años lectores, mi editorial favorita para leer clásicos era una de las más conocidas en México, sobre todo entre los universitarios, y estoy hablando de las ediciones de Porrúa, porque estas ediciones son las que se encontraban en las bibliotecas, y las que, pues, mi bolsillo era lo que podía pagar, porque, pues, en esos tiempos no podía comprar tantos libros, y así fue que leí, los primeros clásicos que leí fue con ese editorial, y estoy hablando de Orgullo y Prejuicio, también Mujercitas, y les mostraría los libros que tenía de ese editorial, pero la verdad es que los he prestado y nunca han regresado. He prestado todos mis libros de clásicos, porque, bueno, ha sido más fácil desprenderme de esas ediciones que eran como más viejitas, para darle la oportunidad a otras personas de que los leyeran, y, pues, nunca han regresado al librero, y por eso es que ahorita ya no tengo ninguna de esas ediciones. También leí en esas ediciones Los Viajes de Gulliver, La Ileada y La Odisea, otro de Julio Verne, y por ahí alguno de Charles Dickens, que la verdad ahorita ya ni siquiera recuerdo con exactitud qué títulos leí, pero como les digo, esos son los títulos que encontraba yo en la biblioteca de mi universidad, y, pues, cuando les pedía un libro a mis papás, por lo regular, estos eran los libros que me compraban, así que me acostumbré a leerlos, y se me hacían bastante completos para ese tiempo, no tenía, o sea, tenía lo suficiente que era, pues, el texto, no tenía problema para leerlos, y, bueno, ahí estaban, ¿no? Estaban al alcance de la mano. Pero ya más recientemente encontré otra editorial, que yo sé que no es del agrado de muchas personas, porque dicen que, pues, no es tan buena. Aún así siento que es una editorial que ofrece muchos títulos que, bueno, no podría leer de otra forma, a menos de que estuvieran en este editorial, porque es económica, y, de hecho, en un video pasado de mis librerías favoritas, les mostré en dónde poder comprar estos libros aún más baratos, por mayoreo incluso, y, bueno, yo sé que a mucha gente le llamó la atención en dónde poder comprar estos libros, y por eso fue que los quise incluir también en este conteo de editoriales que me gustan, porque en su momento fueron muy importantes para mí, porque, como les digo, me permitieron leer varios clásicos a los que no podía acceder tan fácilmente, y estoy hablando de Editores Mexicanos Unidos, que es una editorial muy, muy barata, pueden encontrar libros desde $15 pesos, están siempre presentes en todas las ferias del libro, y, bueno, creo que nos ofrece desde lo clásico, desde los clásicos que todos conocemos, hasta otras cosas que, por ejemplo, cuando leí este libro con el Club Pickwick, Memorias de la Casa Muerta, de Dostoyevsky, yo no lo encontraba por ninguna parte, sabía que lo tenía editado Alba, pero en ese momento no lo podía comprar, entonces por eso me decidí a comprarlo en esta edición, y me costó bien barato, me costó como $40 pesos o algo por el estilo, y, bueno, yo sé que la edición no está muy, pues no es muy bonita, incluso, pues las pastas son un poco, pues, de que se te dobla con cualquier cosa, y que, bueno, puede maltratarse con mucha facilidad, pero para lo que necesitaba en ese momento, pues estaba bien, aparte yo no estaba segura de si este libro me iba a gustar o no, así que por eso preferí comprarlo en esta edición económica, y lo mismo me pasa con, por ejemplo, los libros de Herman Hesse, que le quería dar la oportunidad, pero, pues, yo sabía que no quería gastar mucho en ellos, porque no estaba segura si me quería quedar con estos libros en mi librero, si me iban a gustar o no, y, pues, eso fue un poco el caso, porque ya les hablé hace unas semanas de este libro que, pues, no me encantó, pero, pues, estuvo bien haberlo leído en este editorial y no haber gastado tanto dinero, y, por ejemplo, también así, es la única forma en que pude encontrar Santa de Federico Gamboa, que también es un libro que está muy poco editado en México, que es un clásico mexicano que me ha encantado y que yo moría por leer porque amo esa película, pero no encontraba el libro por ninguna parte hasta que, bueno, me di cuenta que en Editores Mexicanos Unidos lo tenían a muy buen precio y, pues, igual, ¿no? Y así también fue que me decidí a empezar con Virginia Woolf, porque es una autora que a mí me impone bastante y, aunque, de hecho, ya leí un libro de ella, que decidí empezar con ese título porque se me hacía un poquito más fácil y llevadero. Bueno, también por eso fue que compré otro libro de ella en esta edición, porque, pues, igual no sabía si me iba a gustar o no que me iba a pasar con esta autora. Y también me costó muy barato, como 50 pesos. Entonces, les digo, esta editorial te puede sacar de ese problema, de ese embrollo de me va a gustar, no me va a gustar, no quiero gastar dinero o no encuentro este libro en otra, bueno, en una editorial que esté al alcance de mi bolsillo. A mí me parece bien para sacarte de ese predicamento. Y, por lo menos, los libros que a mí me ha tocado leer no han tenido tantos problemas en la edición. Vaya que sí he encontrado muchos errores de dedo de que, pues, no revisan muy bien el texto y que está volteada una palabra o está cambiada una letra por el estilo, o que un nombre está mal escrito. He escuchado por ahí que hay otro tipo de errores, como de que les faltan páginas y cosas así. Pero, bueno, eso también me ha pasado con otras editoriales de muchísimo más prestigio. Entonces, bueno, aún así yo creo que, pues, es una editorial que se valora por la labor que hace de traer estos títulos al alcance de cualquier ciudadano, de cualquier persona que se quiera poner a leer. Y, bueno, o sea, a lo mejor sí hay que comprarlo con precaución, de pensar que a lo mejor la edición o la traducción no va a ser la mejor. Pero, este, pues, yo no he tenido mala suerte. Por lo menos, creo que el único caso que sí me fastidió un poquito fue cuando estaba leyendo Cumbres Borrascosas. Lo leí por primera vez en una edición de estas y tenía demasiados errores, demasiados. Pero, bueno, ya después de que me acostumbré a los nombres mal escritos y eso, fue como de, ok. Pero de ahí en fuera, pues, nada que no lo pudiera disfrutar o... A lo mejor he tenido buena suerte. Pero, bueno, esta editorial me ha hecho mucho por mí en mi labor de querer leer más clásicos. Y de un tiempo para acá, he estado leyendo también las ediciones de Alma Clásicos Ilustrados, que también les hice un video que les gustó mucho, donde les mostraba los que he estado comprando y hice un book haul ahí un poco extenso. Y, bueno, estos libros, la verdad, lo que tienen es que son muy bonitos. Los libros nos regalan ediciones ilustradas muy padres, de tapas duras. Y la verdad a mí me han gustado mucho. Leí así ya a Madame Bovary, Drácula. Y yo como diseñadora, la verdad, me dejo llevar mucho por el diseño a veces. Y es imposible no enamorarse de estas portadas, de los colores, de, bueno, toda la textura que tiene el libro, porque, pues, se siente de buena calidad. Y, aunque las ilustraciones no son mis favoritas, porque algunas tienen como, o tintes muy realistas, o como que son como muy caricaturizadas, aún así se agradecen. Y, bueno, al momento de leer un clásico, es bueno a veces, pues, que nos encontremos con algún tipo de ilustración, porque a veces es muy densa la lectura, o es un poco pesada. Y ya cuando nos regalan ilustraciones de por medio, pues, ya se va haciendo más llevadero. Y por eso es que me gustan estas ediciones. Lo que sí es que, por ejemplo, he escuchado que a veces las ediciones están un poco, bueno, que no son muy buenas las traducciones, o que no se da mucha información acerca de la persona que lo tradujo, y de qué tipo de edición es, y que muchas han encontrado como errores, o con textos incompletos, que a veces las historias están como resumidas. Y, aunque a mí me gusta mucho Alma Editorial, por eso fue que yo decidí no leer Ana Karenina en este editorial, porque, pues, sabía que sí era como una edición como más simplificada. O sea, no estaba cortada ni le faltaban partes, pero el texto está simplificado para hacer una historia un poquito más sencilla y más corta, porque el libro original tiene más de mil páginas, y la edición de Alma tiene ochocientas y pico, o algo por ahí. No, creo que sí como ochocientas páginas. Pero bueno, esto no me emocionó mucho, porque yo quiero leer una buena traducción de Ana Karenina, y por eso fue que, pues, me detuve a comprar el libro de Ana, aunque es muy bonito, el diseño está hermoso, y me hubiera gustado mucho tenerlo en mis estanterías. Decidí, pues, mejor no, mejor dejarlo ahí. Pero si a ustedes les gustan estas ediciones, y no tienen problema con la traducción, y les gustan las ilustraciones, y que se vean bonitos en sus libreros y todo eso, pues, está muy padre la editorial. Aparte de que tiene unos precios, pues, bastante razonables para lo que nos ofrecen. Por ejemplo, Madame Bovary me costó como trescientos cincuenta pesos, y, pues, tapas duras, ilustración, calidad. Yo creo que está excelente el precio. Este otro también me costó como cuatrocientos pesos, y también, pues, todo muy bonito. Las portadas a veces también tienen relieves, o tienen colores dorados. Las guardas son padres también. Entonces, bueno, yo creo que por lo que uno paga, obtiene algo bastante bien. Entonces, esto también se ha convertido en una de mis editoriales favoritas a la hora de leer clásicos. Y ahora les voy a hablar de una editorial un poco más especializada, y de la que tengo pocos libros, porque es muy difícil encontrarla en México. Y estoy hablando de época. Y es que esta editorial se dedica a editar y salvar de cierta forma muchos clásicos que no son muy conocidos, o que se han perdido a través del tiempo. Y por eso me gusta mucho, porque nos deja conocer otra parte de los clásicos que no es como tan mainstream, que no es como el típico clásico, que ya a lo mejor muchos leyeron en la escuela, o de los que siempre escuchamos. Y así fue que, por ejemplo, conseguí esta edición de Persuasión, que es uno de mis libros favoritos de Jane Austen, y de los que menos ediciones bonitas hay en México. Y cuando vi que tenían disponible esta edición por su aniversario, que fue el aniversario de muerte de Jane Austen, fue que sacaron este libro bien bonito, que aparte trae un documental que ni siquiera he visto, pero las ilustraciones están hermosas, me encantan. Son de este tipo de ilustraciones antiguas, pero a color, que son como grabados, y están súper, súper bonitas. Aparte, toda la edición viene anotada, entonces cuando de repente algo, eso que nos llama la atención, porque no terminamos de entender, bueno, toda la información viene aquí, trae también un prólogo, donde se nos habla mucho de la historia de Jane Austen, de por qué escribió esto, en qué momento, ya saben, todo lo referente y el contexto que necesitamos para terminar de entender un clásico, y que a veces es muy importante cuando estás perdido con la historia, o cuando no entiendes muy bien qué está pasando, bueno, este tipo de textos siempre te van a poner los pies sobre lo que la autora te quería decir realmente. Y bueno, estas ediciones de The Epoca se agradecen un montón, también así fue que leí hace poco Julia Brice, de Henry James, y también la edición es muy, muy bonita, no la supero porque es hermosa, hace poco le tomé una foto, y no podía escoger qué foto elegir para subir a Instagram, porque todas me gustaban, también es una edición ilustrada, aparte, The Epoca siempre te manda un buen como de regalitos, vean, estas son las ilustraciones, siempre te manda como regalitos con sus ediciones, por ejemplo, trae este pack, que trae aquí que el separador, que las postales, que un montón de cosas, para, o sea, la verdad yo luego no sé ni qué hacer con ellas, porque son tan bonitas, que no me gusta sacarlas, o ponerlas como en cualquier lugar, porque se van a maltratar, pero es que vean nada más qué diseños tan bonitos, tapas duras, y así también fue que leí uno de mis clásicos favoritos, yo no hubiera, pues dado la oportunidad, a lo mejor tan fácil a esta autora, si no hubiera sido porque me topé con este libro, que fue una recomendación que vi en el canal de Magrata, Jostiernos, y que de hecho este libro también está ilustrado por ella, pero es una pasada este libro, me encanta la historia, yo no podía creer que esto se hubiera escrito en una época tan atrás, porque las palabras de la autora, no, 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 me encantó el libro, la autora se llama Lucy Mott Montgomery, y el libro se conoce como Balance Stirling, o en algunos otros lados lo ponen como El Castillo Azul, y esta es la misma autora que escribió Ana de las Tejas Verdes, entonces si ya han leído algo de ella o de esta serie, o han visto la serie de Netflix, probablemente ya sabrán a lo que me refiero, pero bueno, aquí en esta historia tenemos una historia un poquito más adulta, un poquito más juvenil, porque Ana de las Tejas Verdes es como más de niños, y en este libro tenemos una historia adolescente, donde la mujer rompe con un montón de reglas y etiqueta social, que me ha gustado muchísimo, y pues eso es lo que le agradezco a este editorial, que nos trae este tipo de historias diferentes, que no conocemos tanto, en mi librero también tengo otro libro que se llama Evelina, que es un libro que le guía Jane Austen, y en lo que, bueno, lo que le inspiró ella a ser una escritora, y bueno, esos son el tipo de cosas que a mí me gustaría ahora leer, que después de que ya leí muchos clásicos, pues digo, ¿ahora qué más, no? Entonces eso es lo que nos ofrece este editorial, y es por lo que me gusta tanto, y bueno, lo que sí, su punto negativo es que bueno, están muy bonitos y todo, pero pues sí son caros, cada libro cuesta como entre 300, 500 o hasta 600 pesos, y también el problema es que es muy difícil encontrarlos en México, a menos de que los encuentres en alguna librería, como El Péndulo, me parece que los importa, he visto muchas ediciones ahí, y si no, también su distribuidora es Ferragús Librería, que no sé si lo recuerden, pero ya les hice un video, haciéndoles un recorrido por esta librería hermosísima, en la ciudad de Zapopan, y que a mí me encantó, porque es de esas librerías que también te traen un montón de cosas diferentes, de ediciones hermosas, de libros que a lo mejor no encuentras en una librería normal, así que les recomiendo que vayan a ver ese recorrido que hice por la ciudad, hice un recorrido tanto por Zapopan como por Guadalajara, pero es un video que me gustó muchísimo, y al que le metí mucho, mucho esfuerzo, y que no se ha visto mucho en el canal, entonces vayan a visitarlo, porque bueno, esa librería también es otra cosa hermosa, y bueno, ellos son los distribuidores de este editorial, así que si quieren algún día un libro de época, lo pueden conseguir con ellos, o también a través de la Casa de Libro de España, que ya les he contado también cómo hacer pedidos a través de este portal web, gracias a que hacen envíos a México especialmente, podemos conseguir muchísimas ediciones, que en España son como lo de siempre, pero que aquí en México solamente podemos envidiar, así que con ellos también es que podemos hacernos de estos títulos tan hermosos. Y ya para terminar les quiero hablar de mi favorita, mi favorita por excelencia para leer clásicos, y con la que más los disfruto, y que bueno, es también con una de las que por lo menos aquí en México podemos conseguir muchísimo más títulos, a un precio también accesible en algunos casos, ahorita les voy a contar por qué, y también que nos trae el mejor contenido en cuanto a traducción, y toda esta calidad de texto, como la revisión, y bueno, todo lo que tiene que ver con el trabajo de editorial, como ya les dije, traducción y revisión, y que bueno, hace que esto también se facilite muchísimo más la lectura, pues al estar bien revisado y traducido, obviamente la lectura va a fluir mejor, y se va a entender todo mejor, y estoy hablando de editorial Alba, que ya les he mostrado muchísimas veces este editorial, es mi favorita para leer clásicos, y tiene una ventaja muy grande, y es que este editorial nos ofrece tres distintas colecciones para los clásicos, voy a empezar a hablarles de las ediciones de su colección de Alba Minus, y son este estilo de libros, de hecho son los que más abundan en mi librero, porque ya tengo bastantes, pero bueno, lo que pasa es que esta es como la edición económica de sus libros, en esta vas a encontrar pues, igual todas las historias que ofrecen, pero con una edición un poco más sencilla, porque estamos hablando de tapas blandas, en una edición de bolsillo más chiquita, y bueno, pues con, o sea realmente no está mal, porque la calidad a mí también me gusta más, porque la calidad a mí también me parece muy bien, a pesar de que es una edición económica, las hojas se sienten bastante bien, el armado del libro también se siente súper bien, o sea solamente es porque es en pastas blandas, y bueno, el tamaño, pero esto a mí me parece excelente, porque así es como yo me he podido hacer de varios libros que quiero en una edición, con una buena traducción, pero a un precio accesible, yo empecé a leer a Elizabeth Gaskell en estas ediciones, porque Alba tiene casi todos los títulos de esta autora, que es muy difícil de encontrar en otras editoriales, así que fue por ella, por la que me metí a leer más de esta editorial, y pues poco a poco me he estado haciendo de más y más ediciones, por ejemplo aquí también tengo otro, que también es de Elizabeth Gaskell, pero se llama La Casa del Páramo, que es otro libro que tengo pendiente, y también lo bueno de Alba Editorial, es que tiene muchos compendios de cuentos, que por lo regular son como tematizados, como este libro que tengo aquí que se llama Cuentos de Amor Victorianos, bueno pues también tienen cuentos de detectives, o cuentos de terror, cuentos de navidad, y pues así te da la oportunidad de leer a muchísimos, muchísimos autores, bueno en ese tipo de cuentos, que a lo mejor, pues de otra forma es difícil a veces ponerse a buscar un cuento de Tal, un cuento de Dickens, un cuento de Gaskell, un cuento de William Catter, bueno así como que a veces no nos ponemos en serio al leer los libros, o a estos autores, y pues con este tipo de colección es muy fácil conocer, es como una presentación del autor, cuando a veces no te decides si empezar o no, empezar con un nuevo autor, este tipo de libros a mí me ha ayudado, para ver con cuál sí me identifico más, sin tener que leer una novela completa, entonces por eso es que me han gustado, estas colecciones que nos ofrece este editorial, y bueno este de cuentos de amor victorianos, yo lo disfruté muchísimo, lo leí en febrero de 2019, fue mi lectura del mes del amor y la amistad, y me gustó bastante, hay muchos cuentos, siempre habrá uno que te gusta más que otro, otro que del que te acuerdas, o otro del que la verdad olvidas, pero como les digo, es una muy buena forma de conocer autores, entonces estas ediciones de Minus, es un regalo, si sacaran todo en Minus, yo compraría todo en estas ediciones tan bonitas, porque pues está súper bien, a un muy buen precio, pero también nos ofrecen otras ediciones, como esta, que de hecho es la única que yo tengo, de esta colección, que es la colección de Alba clásica, y como ven también son tapas blandas, pero la calidad ya va subiendo, porque ya son tapas blandas, pero más gruesas, el gramaje de las hojas, también se siente un poco más grueso, y bueno, todo de más calidad, pero pues a final de cuentas, lo que nos ofrece un libro, y el otro es muy parecido, por eso es que yo casi no tengo ediciones, en estas, bueno, en clásica, porque pues se me hace muy parecida a la Minus, pero esta sí ya va subiendo de precio, entonces solamente tengo este libro, que compré de Amor y Amistad, de Jane Austen, que nos incluye todos sus trabajos, de sus principios, de cómo ella empezó, como escritora adolescente, y tenemos aquí como sus primeros pininos, de autora, y aparte lo compré, en una feria del libro, súper económica, en el stand de distribuciones y fuentes, ahí lo tenían a un precio súper barato, vean, me costó 186 pesos, estos libros de Alba clásico, por lo regular, cuestan como 500 pesos, algo por el estilo, y pues a ese precio, pues quién no se lo quería llevar, y por eso fue que me decidí por este libro, pero otras ediciones, que también me flipan por completo, y que de esas también no tengo muchas, porque son más caras, es de la colección de clásica mayor, y bueno, de estos solamente tengo dos libros, que es Hijas y Esposas, y Norte y Sur, de Elizabeth Gaskell también, obviamente ya la calidad, pues ya es como el top top top, lo mejor que ofrece Alba, porque son de tapadura, aparte incluye pues su camisa, y son ediciones anotadas, como hacen también en de época editorial, que te hacen una anotación, de cosas que puede ser que no entiendas, de cosas que están en otro idioma, o bueno, por el estilo, cosas o el tiempo de la persona, a la que se mencionan, y que a lo mejor es una referencia, que en nuestros tiempos ya no entendemos, o nombres propios, o cuando se hace alusión a alguna otra obra, o se pone algún fragmento, bueno, muchísimas referencias, que a veces no entendemos, los libros de clásica mayor, vienen muchísimo más anotados, que los Minus, y que los de clásica, ese es el punto a favor de estas ediciones, la verdad si son caras, cuestan algunas desde 800, hasta más arriba de mil pesos, pero lo valen completamente, porque son libros, como las joyas, las joyas del librero, que pues nos van a dejar disfrutar, de los clásicos, de una forma más extensa, porque no nos vamos a quedar solamente, con lo que vamos a leer, sino que nos va a explicar, y nos va a detallar, de una forma, en la que nos vamos a conectar, mejor con la historia, entonces por eso, a mí se me hace muy importante, darle una oportunidad, a este tipo de ediciones, que si tú estás ya muy metido, en la onda de los clásicos, y tú ya estás dispuesto, a gastar más dinero, y a invertir en estas historias, es tu mejor opción, porque son las que tienen, más calidad en la traducción, en el texto, en todo, y si no vienen ilustradas, estos no son libros ilustrados, a veces trae una pequeña ilustración, como las que ahorita, le enseñé de Cranford, pero por lo regular, nada más es al principio, pero bueno, si tú no te vas, por este rollo, de las ilustraciones, y lo que prefieres, es calidad en el texto, lo que tienes que comprar, es Alba, y por eso, es que yo, no he leído Ana Karenina, porque he estado intentando, conseguir Ana Karenina, en alguna de estas ediciones, ya sea en la Minus, o en la Mayor, porque quiero leer, esa edición justamente, ya que, como ya les he contado, varias veces en este canal, esa edición de Ana Karenina, es la premiada, como la que tiene, la mejor traducción, en español, de todas, entonces, por eso es que quiero leer, esa edición en específico, porque, yo sé que es un libro, que me va a costar trabajo, que me impone, que me da miedo, entonces, quiero tomar el mejor camino, la mejor decisión, de qué edición leer, y si quieres una buena edición, tiene que ser, definitivamente, Alba, y por eso, es que les quiero comentar, que mis amigos, de distribuciones y fuentes, que son unos, de los mayores, importadores, distribuidores, de este editorial, en México, está vendiendo, a través de su, portal de internet, pero también, puedes, escribirles directamente, a su, Whatsapp, o a Facebook, y ahí van a poderte decir, dar una atención, más exclusiva, para decirte, qué títulos, tienen de Alba, ahorita disponibles, porque tienen, muchísimos títulos, de Alba, que bueno, como ya sabemos, ahorita, no se está pudiendo, a lo mejor, ir a comprar, librerías, o visitar, bueno, los lugares, en los que acostumbramos, comprar libros, y yo sé, que los libros de Alba, a veces son difíciles, de encontrar, pero distribuciones y fuentes, te está ofreciendo, si es que estás, en Ciudad de México, envío totalmente gratis, a cualquier parte, de la ciudad, entonces, si tú quieres, alguno de estos libros, simplemente, llámales, o escríbeles, por WhatsApp, o por Facebook, para que te den la lista, de las cosas que tienen, en existencia, y para que, bueno, hagas tu pedido, sin ningún costo, pero si también, te encuentras, en algún otro estado, de la República Mexicana, ellos te pueden hacer, un envío gratis, si haces un pedido, mayor de 600 pesos, así que bueno, ahí ya tienen, una muy buena opción, para poder hacerse, de estos libros, a domicilio, y es que, hay una gran cantidad, de cosas que leer, gracias a esta editorial, porque Alba, como ya saben, su catálogo, es muy extenso, pero distribuciones, y fuentes, también nos ofrecen, muchos libros, infantiles, y también, libros, que tienen que ver más, como con las ciencias, y como libros, más de texto, libros de química, o física, o cosas por el estilo, que a veces, bueno, nosotros, no solemos, buscar tanto, pero que a lo mejor, si ustedes, son estudiantes, universitarios, bueno, también, sería muy bueno, que le echaran, una ojeada, a todas las cosas, a todo el catálogo, que tiene disponible, distribuciones, y fuentes, a mí me encanta, es uno de mis, stands favoritos, siempre, en la, en las ferias del libro, porque me muestran, muchas cosas, que a lo mejor, yo no me hubiera atrevido, a buscar, o que no conozco, y por eso, es que son de mis favoritos, siempre que voy, a las ferias del libro, les muestro su stand, porque es lo que yo, siempre estoy esperando ver, en mis visitas, y bueno, con esto voy a acabar, ya el video, les mostré, bueno, aquí bastantes editoriales, favoritas, para todo tipo, de, gustos, y también, de posibilidades económicas, yo sé que ahorita, son tiempos difíciles, y por eso, a mí me gusta refugiarme, en los clásicos, en los libros, en general, pero los clásicos, como ya saben, son mis favoritos, y me gusta mucho, compartir con ustedes, la forma en que yo los leo, mi historia, y mi experiencia, con las editoriales, que he probado ya leer, con lo que ya sé, que me gusta, y lo que no, y bueno, ya les di aquí, muchos pros, y contras, entonces, espero que se animen, a leer algún clásico, en esta cuarentena, es el momento ideal, yo sé que es difícil, concentrarte, por todas las cosas, que están pasando, allá afuera, y con todas las malas noticias, y con toda la incertidumbre, de lo que va a pasar en el futuro, pero tranquilos, o sea, ahorita no podemos hacer la gran cosa, más que quedarnos en casa, y tratar de no volvernos locos, entonces, por eso, les recomiendo, que lean un buen libro, hasta aquí, con el video de hoy, si te gustó, por favor, dale like, y recuerda también, suscribirte, si ya es que no lo has hecho, o darle a la campanita, para que YouTube te avise, cuando tengo un nuevo video, también por acá, te voy a dejar mis redes sociales, para que sigamos platicando, por allá, y para que te enteres, de lo que estoy leyendo, en tiempo real, eso es todo por hoy, y espero verlos pronto aquí, en algún otro video, hasta luego, y para que sigamos,